Bienvenidos a Improvisual Project, ahora vamos a jugar verso, para lo cual nuestros actores harán una escena y todo el tiempo tienen que hablar en verso. Para esto vamos a usar una de las sugerencias del público que es un título que dice antes que el diablo se entere. Verso. Solo aquí me encuentro y nadie aún ha llegado. Voy a frotarme este ungüento para no sentirme tan acalorado. Vivir aquí solo en el infierno es un poco desesperante. ¡Ay! Aquí viene mi yerno. ¡Qué elegante! No sé cuántos años llevamos aquí encerrados, pero yo solo te puedo decir que aquí yo ya estoy cansado. ¿Qué te parece si huimos más bien para el cielo o bajamos a la tierra? Por aquí se sale directo por el suelo y allá nos armamos una guerra. ¿Quieres que nosotros retemos al diablo? ¿Eso es lo que me quieres insinuar? Porque yo sé que juntos hasta lo podríamos lograr. Tamaña equivocación en la que te has metido. El diablo soy yo. Yo no soy ningún entrometido. Entonces, ¿por qué te quieres escapar si este es tu reino? ¿Acaso te está haciendo vacilar y ya no te crees de esto el dueño? El dueño no soy. Yo tengo este lugar en arriendo. Ahora yo vivo en el purgatorio y no en el infierno. Más, si quieres bajamos ahora mismo allá a esa ciudad. Encontramos una gente que le sembramos nuestra maldad. Yo contigo estoy de acuerdo y te voy a seguir en lo que sea para que no pagues más arriendo y así pagamos tu deuda. Déjame decirte que vas de mal en peor, pero si me vendes tu alma seguro te va mejor. Señor, ¿usted cuánto me daría por esta alma tan podrida? ¿Acaso podría ofrecerme en la tierra una mejor vida? Si mejor vida es lo que quieres, yo te metería a un gimnasio. Que el alma que tú tienes no cabe en este pelmacio. Estar dentro de un gimnasio sería un infierno peor. Así que prefiero matarte y quedarme con tu reino. Si matarte te va a matar, me digo, lo prefieres mejor. Aquí te voy a enterrar mi cola con un tenedor. Me ha dolido un poco. Eres un ser muy malo, pero para yo poderme vengar te daré con este palo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!